El volante nada más lo traía el contralor y últimamente, aunque existieran los volantes, no estamos diciendo nada que no sea verdad. Y no justifica un operativo de granaderos y golpeadores. Yo no veo al equipo aquí, por favor, se me regresan a trabajar. Voy yo sola, yo sola me voy a defender, se me suben a trabajar. Permiso, 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 permiso. ¿Me dejas pasar? ¿Me dejas pasar? ¿Me estás deteniendo? ¿Me estás deteniendo? ¿Me están privando de mi libertad? ¿Me están privando de mi libertad? ¿Me están privando de mi libertad en mi alcaldía? ¿Me están privando de mi libertad? ¿Me están privando de mi libertad y no me dejan salir de mi edificio delegacional? Ustedes lo están viendo. Allá están, del otro lado, los que son golpeadores. Hombres y mujeres. Y aquí este grupo de granaderos enviados por Claudia Sheinbaum Pardo. Que ahora no me dejan salir de la alcaldía. Ustedes lo están viendo. Ustedes lo están grabando. Afortunadamente, pues yo tengo otra salida. Pero así como privaron ilegalmente de la libertad a las niñas en desarrollo social, lo mismo están haciendo en este momento. En este momento vamos a presentar las denuncias. Yo sí tengo mucho trabajo, cosa que Claudia Sheinbaum Pardo no tiene. Yo sí tengo mucho trabajo y tengo que hacer lo que sea porque la Cuauhtémoc avance y porque la Ciudad de México le vaya bien. Vámonos todos a su lugar de trabajo, pero rápido. Aquí nadie para sus labores. Vámonos. 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 Gracias por ver el video 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 Bueno Ya los reclamos Bueno Oye como viste con el video de intro Para antes de recoger la opinión de de Fernando Villarreal darles un pequeño contexto para quienes no siguieron el video o para quienes no siguieron no identifiquen muy bien que pasó Esta semana anterior ¿Verdad? Fue Fue noticia en la Ciudad de México que la alcaldesa de el municipio Cuauhtémoc Acuérdense que en las delegaciones ahora formalmente la Ciudad de México es como un gobierno y las delegaciones son alcaldías ¿Verdad? Bueno Pues la alcaldesa de de Cuauhtémoc llamada Sandra Cuevas de extracción PAMPRI PRD y y Monreal y Monreal extracción PAMPRI PRD de Monreal Ahora se va a llamar así La coalición de la chingada No batalles O podemos decir la coalición X González X González Bueno ella pues ahí protagonizó un zafarrancho llegaron a hacer un operativo del gobierno de la Ciudad de México obviamente encabezado por Claudia Chainbaum sabemos todos que es una si no es que la más fuerte pero es una de las fuertes corcholatas para ser la próxima presidenta de la república y bueno pues ahí descubrieron propaganda sucia chingo de volantes y no cualquier volante eran full color bien hechos y no eran banderas y no sé qué muy fuertes con una información cabrón que no se va bueno siento yo que no se va pero perdón continúe perdón no 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 si o sea era no nada más era agarrar sucia y decir este Claudia no es buena opción o cosas y no no era se dejaban caer pues contra la señora gobernante de la Ciudad de México y las encontraron en la alcaldía de Cuauhtémoc o sea la alcaldía a cargo de Sandra Cuevas las mandó a hacer y ahí las tenía almacenadas y la chinga llegó un contralor en un operativo y encontraron todo eso mandaron a pedir a las fuerzas de seguridad para que pues porque obviamente ir a meterte contra un alcalde o alcaldesa pues también tienen su propia fuerza de seguridad claro claro no es cualquier cosa entonces le mandaron pedir la fuerza de seguridad y se armó el desmadre salió Sandra Cuevas este le gusta el se le da el espectáculo exacto y salió diciendo pero bueno ahorita analizamos cada punto de ese video y rápidamente ya saben que no dedicamos casi tiempo a las noticias nacionales e internacionales nos vamos más a lo local pero tú que opinas de eso oye primero que nada este pues se me hace muy delicado en cuanto a estrategia lo hizo o no la hizo la presidenta de la Cuauhtémoc y más que todo sabemos de dónde viene este no deja de ser un municipio para mí más fuerte de la Ciudad de México porque pues bueno converge todo lo que es el centro todas las zonas que abarca ahí las colonias más importantes que abarca la presidencia y de mucho el tema económico sí comercial aparte oye pero pues que la mano izquierda no sepa que es la derecha y encontrar todos esas los volantes con un tema muy delicado le achacaban el tema de lo de Repsamen que tú eres la culpada de las muertes de lo de Repsamen los 16 o 18 que estuvieron con lo del metro pues bueno ahí le sacaron todas las circunstancias negativas y que llegara el acontecimiento y pues ahí vimos en el video con ella determinante y decir bueno yo no soy nada pero si yo fuera hubiera sido pues me vale valiendo madre entonces está diciendo mentiras pero mira fuera del contexto lacerante pero el tema político para mí estas cosas más fortalecen a Claudia Sheinman te voy a decir porque no ha habido una sola circunstancia de acción que el presidente no la haya cubijado o la haya arropado y más por el tema de lo acerrante de lo del metro y más con esto y más de donde viene Sandra Cuevas con la línea totalmente monrealista y esa buena alianza entre Monreal también y Marcelo ahora siento que hasta le perjudica al mismo Marcelo o a los contras de las corciolatas de ellos mismos internamente entonces siento que es otro pretexto más para que el presidente la siga arropando la siga apapachando y un tema muy ruin con el tema de los volantes porque es información muy muy delicada si de acuerdo a nadie le alegra el tema de lo de Repsamen y volver a comentar ese tema sobre las muertes no y sobre todo como se plasma o sea si realmente hay algo muy conciso pues si que se sigue hablando y que no haya olvido que ni perdón ni olvido y la chingada pero en realidad no hay una responsabilidad directa o casi creo que ni siquiera indirecta bien definida contra Claudio Achenbaum como para que estés utilizando todavía ese tema a mi se me hizo una total ridiculez la forma en que se manejó Sandra Cuevas también se me hizo exagerado el operativo de Claudia o sea le mandó casi casi granaderos y nomás le faltó pedirle prestar la mamba a Maru Campos bueno Bonilla la victimizas a Claudio Achenbaum y con eso con ese tema de mandar todo el operativo que como dices tú no tienes ni necesidad y eso pero mandar ese operativo pues todavía la victimizas más y más las fortalezas yo creo los más enojados fueron Marcelo Ebrardo y Monreal oye y en el Senado Monreal haciendo la caricatura del volante no pero a mi lo que más me dio risa de este video oye lo se metía con los Senados les gusta levanta la mano y Espino y Rafa Espino mejor póngale más colorante con ganas de indicarlos para que duren bastante o lo mandan la misma imprenta que contra todos son las pruebas oye no sería Eddie Bray el de aquí el turismo con IMAP el que imprimió los volantes es un trabajo de IMAP y logotipo y la chingada ya ves que también es nacional es una imprenta nacional un monstruo la imprenta de Dylan oye tengo que me da mucha risa como dice para quienes tengan la oportunidad más adelante de regresar al video para que lo vean dice no 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 esos volantes ni existen ni existen fíjate o sea habla de existencia pues se los encontraron pero lo sembró el contralor o sea si existen o no existen o sea primero dice que no existen lo dice que se los sembró el contralor y lo dice y últimamente si existieran no estamos diciendo ninguna mentira o sea ella sola ella sola confesó no dijo los volantes no están diciendo ninguna mentira o no no dijo no existen y si existieran no estamos diciendo ninguna mentira todo eso es verdad oye pero que que culera estrategia no hacerlo y llevar los mismos a las oficinas cabrón pues que no tendrá presupuesto para rentar una casita exacto oye no un departamentito ahí los guardamos que se hagan diferentes células y las empezamos a repartir o sea pendejos ahí en el en el patio de monreal y luego pues ni modo que también no tengas hay que saber con quién haces esa estrategia ni modo que no sepas qué empleados con quiénes puedes contar y con quiénes no cabrón así es sí porque alguien obviamente desfiltró es como aquí los del gobierno que te pasan a ti la información los segundos de cerrato y de su pelo y ellos no saben y ellos no saben quién sabe quién filtra información oye y luego aparte lo otro la soberbia que demuestra como están las cámaras y ella delucida vámonos a trabajar y rápido pero inmediatamente o sea arreando sus es que era nota más importante a nivel nacional en ese momento todo lo que se hable ahora en adelante por ser de la cocholata preferida Claudia Chávez el presidente algo en contra a favor va a ser nota a nosotros a Fernando y a un servidor nos tocó tratar conocer a varios de los personajes políticos ahí en Ciudad de México algunos añitos que estuvimos recientes cuando estuvimos ahí en la Ciudad de México y entre ellos Sandra Cuevas tú qué opinas de su personalidad ¿crees que es la misma cambiado? no, no, no cambió muchísimo porque para dar un antecedente ella acuérdate que nos tocó coincidirla con Sergio Mayer que era diputado federal por Morena ahí en la Ciudad de México y ella colaboraba muy seguido por el tema cultural colaboraba mucho con Sergio Mayer inclusive por Morena quería ser candidata a diputada local regidora y luego después diputada federal que por ciertas circunstancias no se le dio y pues bueno llega encabezando la fórmula por PAMPRI PRD y pues ya ahí se hizo la recomendó ya es que no se la chacan pues bueno pero pues es un tema que va de aquí yo creo que iniciando febrero a noviembre y diciembre hasta que se destape oficialmente quién va a ser el que va a encabezar el proyecto de Morena a la presidencia de la república pues va a haber todos los temas van a hablar de estos y luego cerró en ese zafarrancho cerró Sandra diciendo vamos a partirle a su madre a Claudia como la gobernadora como le rompimos el hocico Maru un poquito más vulgarzona con hocico y la otra pues madre pero ahí como que hay similitud a lo mejor coinciden a las asambleas nacionales del PAN si yo creo que si incluso Sandra pues me imagino que va a empezar a usar el somos humanistas el gobierno más humanista evitar el dolor evitable bueno pues avanzamos si dale que traes no pues vamos a hablar de ah ahí traíamos hablando de la gobernadora ya que la sacaste el tema a mi no me gusta hablar de ella pero pues ya ves como eres tu luterco la gobernadora hizo una declaración le preguntaran de varias cosas y salió el tema Andrea Chávez Andrea Chávez diputada federal por Morena de Ciudad Juárez pero sabemos que de relevancia vamos a decir nacional tuvo su informe precisamente en la ciudad el sábado pasado y no quisiste ir estamos invitados el productor acá el productor dijo aquí voy a agarrar como 15 entrevistas muy buenas lo dejamos plantado hubieras entrevistado a varios gobernadores allá si fueron varios gobernadores secretarios incluyendo el mismo Adán Augusto el 02 de gobierno federal estuvo bastante nutrido el bueno ahorita hablamos del evento de Andrea Chávez vamos con el tema de la gobernadora vamos a escuchar lo que dijo la gobernadora si lo tienes por ahí mi querido Samuelson y si no pues ponemos a otro ahí está ¿cuál te le pareció el informe de la diputada federal Andrea Chávez en el que hizo mención en el cierre de la librería de Pedro Cona y también pidió que usted dejara el cargo pues mira este ¿quién es Andrea Chávez? dos yo creo que el señor Corral y el señor Duarte salen de la agenda completamente del gobierno del estado a los chihuahuenses no nos interesa lo que lo que hagan a final de cuentas lo que nos interesa es no cometer los errores del pasado gobernadora hay una novedad en torno oye nadie nadie la reportera no preguntó por César Duarte pero lo trae muy bien en la cabeza y luego ¿por qué te contesta con el gesto así como si trajeron un pedacito ya sabes de qué primero primero lo latente el ego decir quién es o sea yo estoy superior a cualquier y eso que que están hablando de mujer a mujer yo soy superior a cualquiera yo soy gobernadora y ella ¿qué? ¿qué? diputada ok porque bueno pues o sea puedes reconocer por lo menos lo menos que puedes hacer reconocer la existencia de alguien y luego ya si tú quieres decir ensalzarte tú diciendo no nosotros no vamos a andar siguiendo líneas de esta persona lo que sea como tú quieras pero ya el decir quién es Andrea Chávez si se oye como un poco egocéntrico soberbo muy despectivo despectivo totalmente y luego sacar en segundo término la agenda de las estrategias de los exgobernadores cuando César Duarte ni siquiera quien mencionaba el tema de César Duarte a lo mejor le acaban de pasar la lista de peticiones de esta semana cada semana le lleva la lista del mandado que ahora quiere espagueti ándale dependiendo de dieta con la llave del pet con la dieta que anda el exgobernador oye quién se la mandará este la dieta a Maru Bertita o Jorge Ramírez no ya iba a decir oye pero tenemos tenemos respuesta no Misami que respondió en Twitter la diputada desconocida innombrable para Maru Andrea Chávez dice ahí arriba si se fijan en la roba Andrea Chávez dice la gobernadora Campos dice irónicamente no conocerme pero tampoco me sorprendería que fuera verdad es muy despistada tardó 10 horas en responder el motín del Cerezo 3 y según ella tampoco se dio cuenta de los millones que le pagó César Duarte oye pero aquí hay un grave error de la diputada con el tema de que dice que tardó 10 horas fueron 13 fueron más fueron más de 13 horas el motín fue a las 7 de la tarde y su primer declaración la dio pasar a las 8 oye 9 pasaron ahí 7 de la tarde dije 7 de la mañana y luego hasta las 9 de la noche perdón oye ni tú estás pasadero ni yo para contarlo pero me platicó un pajarito que cuando fue el evento este que ya ves que llegó empezó como a las 8 o 9 de la noche que llegó ahí a Ciudad Juárez porque yo creo que andaba afuera porque pues que te puede exigir que te hayas tardado 13 horas no nomás en dar un posicionamiento sino llegar al lugar del evento no aparte tenía que surtir efecto el electrolito bueno el 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 alcancearce bus no ándale oye bueno pues resulta que cuando llegó madame la madame con el fiscal y con el secretario y con la reunión con los de la cena que se sentaron los allá y ellos enfrente gobierno de estado y gobierno federal pero que no traía nada de información no no neta o sea citó y llegó a escuchar el parte el parte informativo la estrategia y todo eso la primera acción o la primera contención por parte de la guardia nacional y del ejército ella no traía un solo tema de información ya que terminó de saber la información dijo pues bueno y ahora y que sugieren y que sugieren si o que hacemos ándale se me hace perfecto o sea no no es neta a ese grado llegó el tema de la gobernadora no traer la información no traía números no traía absolutamente nada llegó pues de pechito y eso sí saca los videos y la parabaya que ya todos sabemos cómo les gusta manejarse con su estrategia ¿no? claro el marketing famoso ajá no menos como 50 dice Rudoman sí o sea lamentable aquel acontecimiento Sergio Antonio Martínez el mismo chef gracias Sergio este esa fue la respuesta de Andrea le dijo ah no sabe dice no conocerme no saber quién soy pues sí es medio despistada y no lo dudo porque como dices tú si ese día llegó sin saber nada de lo que pasa en su estado en el municipio más grande de su estado pues qué demonios vas a ver de lo que de lo que ocurre en en otros lugares aunque repito aunque Andrea Chávez sea de Juárez pues tiene más relevancia nacional y yo es que ¿sabes qué se me hace? que a lo mejor está mal pagada Maru ¿a poco? a lo mejor está mal pagada no trae buena no recibe compensación yo creo que no por ahí este mi querido Sammy debe tener la información de lo que percibía o percibió María Eugenia Campos en 2022 esa es la información en 2022 fíjense información publicada por periódico oficial del estado ella tiene un sueldo de 44 y pico compensación de 115 ¿siento qué? dice ahí 115 15 mil pesos y el total anda en 180 con 500 o sea ahí nomás para para los chicles 180 mil pesos mensuales pero fíjate lo que está dentro del círculo dice un bono de hasta 57 mil o sea para gastos diarios sus ingresos superan por mucho los 200 mil pesos oye pero ni aún así le alcanza a la gobernadora para darse los lujos que se da hace rato pagando el avión privado o sea ganar lo mismo un poquito más o a lo mejor si es que es más lo que le debemos hace rato el estado y los chihuahuenses 200 más de 230 mil pesos al mes ganó la gobernadora en 2022 obviamente en 2023 se espera un incremento pues porque la inflación está muy cabrona no le alcanza 230 mil no le alcanza 235 mil y recordemos que hay una ley que dice 250 mil pesos 35 35 mil pesos mensuales eso recibe la gobernadora María Eugenia y habría que sacar este cuántos días efectivos ha trabajado porque ya ves que incapacidades viajes este eventos de grilla fuera del estado pero el cheque si llega puntual ella no alcanza a llegar al tiempo pero el cheque si llega a toda madre y recordemos que hay una ley para la cual algunos funcionarios incluso se han amparado donde se espera que nadie más gane que nadie gane más que el presidente de la república que son 108 mil pesos mensuales 108 mil gana el presidente de la república la intención de esta ley no es que nadie gane más que Andrés Manuel en específico no de cualquier presidente en turno si se supone que el cargo público más alto en la república mexicana es el presidente de la república bueno pues la idea de esta ley es que efectivamente también en erogación este sea congruente que nadie gane más que el presidente de la república el presidente está este ingresando 108 mil pesos y María Eugenia gana más del doble oye yo creo que es de los gobernadores mejor pagados a nivel nacional obviamente si claro pero yo creo es característica de los gobiernos humanistas si y es que ella va conforme al top 10 ya ves que ya está en los lugares que con Mitoski de repente subió al lugar número 8 al 12 de los más gobernadores más queridos del país oye y eso que después de atentados como lo del cerezo no al rato explota una bomba y llega el primero y se sube el sueldo tres veces y se sube el sueldo más pues es que está bien está cabrón es mucho desgaste oye y este dentro de los de los creo que traes un invitado nos esperamos porque estamos hablando ya en temas de gobierno del estado no sé si quieres presentar para todo nuestro auditorio traemos como nosotros no recibimos o no recibimos convenio traemos un invitado especial y queremos hacer la colaboración para que quisiera adquirir a este invitado pues nos serviría para nosotros para poder financiar el producto vas a vender este producto claro para financiarnos es que tiene un tiene dobles o tres tres sentidos cabrón a mí se me hace antes de que nos platique los tres sentidos a mí se me hace que fue idea de la producción para que les paguemos los tres meses de renta que le demos es parte de que le agradecemos a ver si no nos cancela la producción ahora que andan muy de la mano oye nosotros este con miedo de que nos saboten la señal por lo que decimos y nada que lo que nos va a joder es que le debemos a la producción cabrón oye pues traemos un invitado de lujo el día de hoy para todos y cada uno de ustedes nos costó muchísimo duramos algunos meses preparando esta invitación pero déjame agacho les presento con todos ustedes el tenemdro cerratoluche cerratoluche el tremendo cerratoluche es un muñeco que muy guapo y de cartón muy guapo que le ofrecemos a todos uno de ustedes pero este muñeco que aparte pues que le va a gustar a todas a todas las damas de Chihuahua me imagino porque mira es una estrategia tan bonita y es un perratoluche tan fíjate nomás nomás que cagallardía que ni Kennedy tenía esta imagen cabrón estoy seguro ni Peña Nieto cabrón ni Trudeau imagínate vino a conquistar los corazones de los chihuahuenses mira nomás cerratoluche y el cerratoluche no viene solo cabrón viene también si me gustas detenerme tantito si claro viene acompañado trae accesorios tiene accesorios viene acompañado con un perfume para que siempre huela rico órale si viene también made in Sonora si viene también comercializado en Tucson Arizona con una crema para peinar porque no había Juanet porque pues este ya una crema para peinar copetazo copetazo y siempre con una botellita de vino para las fiestas para que no batalle perrasolute cerratoluche oye gracias por visitar palacio de gobierno sí entonces los que quieran adquirir pues trae este kit cerratoluche así para que no le batalle oye pero sabes para que se faltó las gotas de los ojos cuando los trae muy rojos de la pedita oye pero sabes para que sirve este muñeco primero que nada te va a ayudar en la abundancia ah o sea tiene es un tema así como de vibras de energías claro aparte que te va a servir como un muñeco para jugar para las niñas y señoras y no tan niñas sirve para que no tengas la para que no te falte la abundancia para que siempre tengas la oportunidad de viajar en avión privado y para que los chihuahuenses siempre estés agradecidos los chihuahuenses están agradecidos contigo entonces tiene muchísimas facetas y el día de mañana van a seguir más mientras que los chihuahuenses lo sigamos teniendo cerrato luche un muñeco para tu estuche un muñeco para tu estuche pero como la ves toño no ahora si ahora si este aplica lo del programa que habíamos comentado la vez pasada si la maldad la inseguridad y la insatisfacción se ha apoderado de usted no espere más compre ese rato luche calidad y un muñeco para tu estuche oye pero porque no engalanas el tema y como los políticos de antes como lo que hacía la oposición con carlos salinas le prendes un incienso vamos a prenderle incienso no sé si incluso hay que ponerle alfileres o eso no se vale no no todavía y menos en televisión oye pero ve nomás la gallardía la corbata es ferragamo está autorizada la corbata por ferragamo y hermenegildo los zapatitos todo es ad hoc para que cerratoluche no nomás es un muñequito es simplemente la tensión de todas las consecuencias positivas que te va a traer o sea el traje es ferragamo y la corbata es hermenegildo o este pinada cobalín a ver échale el mira nomás prenderle incienso vamos a prenderle incienso a las buenas vibras de cerrato para que nos traiga toda esa abundancia que necesitamos los chihuahuenses oye si tú si traes tu protección civil para usar fuego en el programa si no no van a venir aquí no van a venir a clausurarte pásalo pásalo que se dé un toque cerratoluche pero estos si están autorizados por el INE porque esto es aquí en Marulandia todo se vale porque es que Lorenzo Córdoba andaba castigando a todo el mundo por tener su amblito pero el cerratoluche si está ¿sabes quién va a ser los primeros que nos lo van a comprar? obviamente la madame va a ser la primera que va a adquirir su cerratoluche la presidenta del instituto estatal electoral la del tribunal pues en rectoría en todos lados va a ser bien cerrato 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 oye no pues este hay que tratar de comercializarlo cerrato cerrato ¿qué traes? ¿tú ya no acabas? bueno este cerrato no nos deja continuar con el programa porque oh que la ¿qué quieres cerrato? cerrato luche ¿cómo era? cerrato luche un muñeco para tu estuche bueno ya sabe que incluye el acuanet la loción pero y el chupir el chupirún y el avión privado se vende por separado oye ¿sabes qué te traigas para mañana? traite este ándale así para que sea bonito oye para mañana carnal traite unos alcacers si te pasas de las cucharadas para la cruz oye ¿sabes quiénes pueden ser los primeros que lo compren? todos los medios de comunicación ¿tú crees que no lo adquirirán? yo creo que sí por quedar bien no 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 y constructores y cualquier cualquier tipo de proveeduría a gobierno del estado tiene que tener su cerrato luche para que nomás compra el cerrato luche prende incienso y pone changuitos y usted va a ganar todas las licitaciones todo de chingazo híjole la madre nos vamos tarde entonces no siempre nos va a estar aquí encalanando mientras que dure lo que tenga que durar de hecho ya tenemos los primeros tres pedidos el primero fue de Figoza si y luego Federico Elías y ZTU nos pidieron este cerrato luche y por supuesto este Jorge Cruz los consentidos de Marco Bonilla oye mira también Cuco Ochoa de todo es política de los topi cerrato luche si que dice no se me va a caer el proyecto de Marcelo creo que no le han recibido la primera factura de 2023 entonces por eso quiere su cerrato luche oye y te lo puedes así como el este el beluquín te lo puedes poner aquí y entras a la cualquier oficina de gobierno te abre la puerta con este por delante lo llevas y haz de cuenta que es un amuleto es un pase VIP lo traes por todos lados y te lo pasan todas mira nomás que guapo si usted está sufriendo la cuesta de enero si no le alcanza el dinero si el 2023 está batallando mucho usted anda hasta esculcándole la alcancía a sus hijos porque se quedó sin lana por pagar el predial la revalidación las licencias las actas de nacimiento y todos los el alza de impuestos de gobierno del estado no batalle adquiera su cerrato luche calidad en el estuche y verá usted cómo empezará a fluir el dinero se va a encontrar un billete de 500 en cuanto compre esta madre va a haber si híjola que bien ah bien incluido con un billete de 500 si claro pero bueno de los falsos no no bueno bueno totalmente no 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 aquí no hay nada de falsedad no la chingues oye cuánto peso pero te traes sed pero échale échale es que le dio sed con el toque con el toque del incienso oye no tendríamos un puro faltaron los puros no tienes un puro se va a acordar saludos de la capirucha del mundo mañana por ahí las veo se lo lavan dice la capital para el verdad Raúl Ramos el cerrato luche está en mercado libre próximamente Raúl mercado libre y amazon guillermo arcón cerrato el rey de chihuahua y de sonora ya también de méxico también roberto tero necesito un cerrato luche ya sabes roberto hagan su pedido el paquete incluye un 25 descuento para medios proveedores y uno que otro queda bien aquí está el puro para que no le falte el purito Juanrique quiere 10 uno por cada contrato también entonces va a incluir el puro también va a incluir el puro oye pues estamos muy generosos con el paquete cerrato luche pues es que no no cuesta cualquier cosa el muñeco lo vale no es cualquier cosa bueno pues ya sabe adquiera su cerrato luche en la página del punto g la política porque si no nos financiamos y le pagamos a la productora nos va a correr nos va a correr entonces para todos los que son este seguidores de aquí el programa va a costar 250 pesos ah si que barato pero si eres funcionario de gobierno como hay lana tres mil ah ok tres mil y ya con los 500 pedos incluidos y con credencial de la tercera edad ah no ahí si va a cuesta 200 bueno puede pagar usted con su pensión del bienestar o sea no hay pedo entonces no le falle no le falte venga usted directamente por su cerrato luche cuánto mayoreo dice cariño hay que hacérselo llegar neta los de figosa para que les vaya un poquito mejor el año más para que ya no salga su tarjeta cuando jueguen a ver quién paga oye y a los elías para que no batallen con los permisos que están desmadrando todos los cerros no batallen con los cerros a ver don federico don andrés elías si ustedes quieren seguir desmadrando más cerros en chihuahua adquieran su cerrato luche y si nos da cortesías para la próxima golondrina dos mil veintitrés este le podemos hacer un descuento el cincuento por ciento así es ya como que ya nos acomodamos muy bien este bueno pues aquí está aquí vamos a dejar el cerrato luche para que nos caigan bendiciones oye y oye no y siguiendo de hecho con la información del gobierno del estado encontré una publicación que me dio obviamente risa por gobierno no por no por la situación de la persona que ya tiene varios días y se me había ido el tiempo de mostrarla aquí si tienes por ahí mi querido Sammy el tema de creo que fueron las últimas que te mandé tiene que ver con los con los prófugos del Cerezo porque digo que ya tiene varios días el otro es el encabezado mi Sammy este mira dice ahí dice los reos se va y reclama madre fíjense esto tiene el 20 de enero hace 10 días que salió pero les digo se nos había pasado mostrarles nada más vean la barrabasada de gobierno del estado mi hijo no está prófugo está en su celda cartel de recompensas lo exhibe con unos reos evadidos reclama madre o sea había un cabrón que estaba dentro de las recompensas todo el toda la toda la imagen que se difundió de él y todo y resulta que estaba muy a toda madre en su celda neta no saben no estaban seguros ni quién se fugó ni quiénes tenían ni nada hazme el favor para el 20 de enero Sergio Chávez Peralta quien aparece como uno de los reos fugados del centro de inserción social desde el pasado 1 de enero fue vinculado a proceso por esto es contra la salud y este fue el 18 de enero se acaba de entrar prácticamente y ya lo estaban diciendo que estaba afuera y pedían las la recompensa o sea fue posesión el 18 de enero la fuga fue el primero y escribieron su foto como que fue de los fugados la madre la familia interpuso una queja ante derechos humanos obviamente este andale pero pues meterle a derechos humanos es como si la hubieran metido en las tortas la halo pues la neta dijo al diario que su hijo fue detenido y no es ningún fugitivo perdón por lo que solicitó la Fiscalía General del Estado que retiren su foto al cartel de búsqueda sin que su petición sea atendida este trae una causa penal del 2021 obtuvo libertad condicional y luego lo volvieron a agarrar porque traía ahí un 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 carrujito ahí para las rumas para las rumas entonces este violó lo que le exigen para seguir en libertad condicional y entró empezado de enero o sea mediados de enero y resulta que salió en el cartel de búsqueda esto no solamente es la pendejada en sí de no saber a quién tienes a quién a quién echas de menos en el cerezo quién expones no es un tema procesal pero es un tema de como dice la mamá de derechos humanos pero es también un tema delicado procesalmente hablando que estés difundiendo la imagen de una persona por cuestiones que no tienen nada que ver porque pues hasta la mamá los familiares los vecinos como somos sobre todo la sociedad este de juzgones pues imagínate o sea lo traían como delincuente de alta peligrosidad cuando pues en realidad él llegó por otra cosa oye pero como ni se quiera checar los expedientes saber quién está quién no está o sea ahí se va pues qué delicado y era una información de quienes imparten la justicia y velan por tu justicia los dos sentidos y después del acontecimiento tan triste que pasó Ciudad Juárez y el estado por ese tema sí wey no mames mira pero bueno José Alonso estoy indeciso entre comprar el cerratoluche o pagar la revalidación no compra el cerratoluche y ya te dan descuento primero el cerratoluche te cae dinero y luego ya pagas la revalidación es el famoso preso de Schrodinger ándale el preso de Schrodinger Rudomama Neacarra se ríe Castillo Caras no sabe ni quién se les pelaron así es Castillo pues como ellos mismos entraban y salían cuando les daba la gana la señora debe cobrar la recompensa lo encontró le hubiera ido mejor cabrón si no encuentran los que ya tienen que esperamos de los que están libres fuera Maru dice David Alfredo Sosa Jeusalón Solanis no dudo que ya haya autocobrado la recompensa por los fugos del cerezo es correcto bueno traemos este más temas de 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 no me digas que traes ahora el llanero solitario el rebelde sin causa si aquí lo voy a aquí lo voy a mandar mientras Sammy te manda la cámara para ti tú nos platicas me siento bien consentido oye me siento bien este bien protegido o sea la neta la presencia de cerratoluche nos contagia nos llena y sabes que te llena de buena vibra me llena de buena vibra sabes que es lo que más me menciona tener la oportunidad de viajar en avión privado y para mí solo un jet privado un jet privado gastar 250 mil pesos en un viaje de un día a otro en un jet privado de Chihuahua Tucson, Arizona pero tú crees que si llegue para tanto la bendición del cerratoluche yo creo que sí todo depende de la vibra en que traigas si prendes tres, cuatro inciensos a lo mejor hasta traigas hasta más oye ya me mareó el chingado incienso que traemos aquí pasáselo acá al producer oye traemos más información del estado pero como se nos acaba el tiempo vamos a ver mejor un video del joven maravilla ex llanero solitario y ahora rebelde sin causa Marco Bonilla ¿te parece? me parece échale porque miren el tema contexto mientras se carga ahí en la página de Red Knot le preguntaron a Marco Bonilla de varios temas es un video largo lo recortamos y una de las preguntas que nos llamó la atención tú también lo checaste fue cuando le preguntaron sobre los operativos en los afters en los bares entonces o sea a ver ahorita en lo que lo pueden ver pero les adelanto les adelanto lo que lo que su servidor cree cabrón si se supone que se está acusando y con pruebas videos y todo de que los bares los dejan estar abiertos hasta las 4, 5, 6 de la mañana obviamente cambio de un moche claro con mi moche por default entonces obviamente estos bares estos antros le dan un moche a personal de gobernación y entonces los dejan abrir a 10 horas ahora tú crees que si el alcalde Marco Bonilla no va a hacer un operativo personalmente esas personas que reciben el moche no le hablan al dueño y le digan oye ahí vamos para allá cierra temprano por favor es lo más lógico pues por algo tienen esa sociedad esa complicidad no pues Marco Bonilla anuncia como un buen pletido que él personalmente fue a recorrer todos los afters y no es cierto que cierran después de las 12 no encontró irregularidades más que en uno de otro de otro tipo de irregularidades pero que no es cierto que ni que ni la alcantarilla ni los demás están hasta 10 horas ni todos los que como 15 que operan mucho mentiroso Javier Corral y todos los que han ido oye anda muy lento esta madre oye mentiroso Javier Corral y todos los que han ido a un este a un after porque pues no es cierto Marco Bonilla fue personalmente cada uno y dice que no oye pero vuelvo analizando el punto que se me hace tan cabrón a ver hay corresponsabilidad administrativa en el hecho de que toda la ciudadanía sabe y principalmente los jóvenes y no tan jóvenes que tienen la oportunidad de salir en vida nocturna que a gritos como lo comentas hay diferentes bares y antros que cierran hasta las 4 o 5 en la mañana pero hay corresponsabilidad administrativa por el subdirector de gobernación porque nomás hay dos sopas o recibes lana por eso cierran a esa hora o lo más peligroso es que no supieras que te hagas pendejo y que no sepas y que por eso permitas que a esa hora operen pero cuando ya tienen años operando así entonces tiene que haber es un llamado muy importante para los regidores y principalmente los de oposición que no sé ya quienes son de oposición pero que correspondan a una falta administrativa para el subdirector de gobernación es la primera y la última vez la lógica que manejas es parecida a lo que hemos dicho del Cerezo exactamente no es que no es que el exfiscal Roberto Fierro haya abierto la puerta y les haya dado las armas no pero tienes una responsabilidad a tu cargo tienes que responder a la administrativa e incluso penalmente igual este el subdirector Pedro Oliva ¿cómo se llama? sí Oliva independientemente de que él reciba directamente el moche o no que ya se lo se lo dejamos a la imaginación de todos ustedes este pues como dices tú hasta por omisión por omisión oye me mario esta chingadera yo no sé cómo cómo lo soporta este cerrato es que con el vino con el vinito le da buen buquel le da el buquel el aroma perfecto oye y así está el video ahí mi estimado no se tardó mucho en cargar se me hace que no en lo que se tarda a cargar ya vamos a terminar con el programa ¿qué tenemos más tarde? oye es que ¿cómo puede pasar desapercibido volvemos al mismo punto cabrón ciertos establecimientos que operen hasta estas horas de la madrugada sin ninguna falta administrativa y si las hay y si no las hay ¿por qué quién estaba permitiendo que esté atrás de todo esto? oye igual con lo de las cabinas del sex shop aquí en el centro a escasas 3, 4 cuadras de palacio municipal y que no te dieras cuenta cuando ya tenían 4, 5 meses operando no, no la chingues o sea a la usanza cuando explota y detona el tema de la ciudadanía ahí es cuando ya empiezas a operar ah no y eso sí el como rebelde sin causa si va directamente el operarla el aclausurarla primero las probó para ver si cómo funcionaba no de una vez que dijo checo a ver si no estaba alterado el pisto se echa un bailecito y la chingada bueno pues así las cosas con la flamante subdirección de gobernación ¿qué te parece si con ese tema empezamos mañana para no dejar la atención al presidente municipal porque se me hace que ya nos restringió aquí la producción también el uso del internet porque no hemos pagado ya te bajó la señal bueno este así las cosas entonces dice marco bonilla que fue mañana les presentamos el video dice marco bonilla que fue personalmente a las 2 de la mañana poquito antes a todos los antros y que los encontró cerrados a toda madre que no es cierto que hay afters no estén levantando falsos cabrones pues fíjate nomás que irresponsabilidad entonces el presidente por ahí un comentario no alcancé a ver quién pero decía más o menos así que se solucionaría si quitaron esa mamada dijo otra palabra ahí está mira eliminando esa tontería yo fui más vulgar perdón de la restricción de horarios o sea ese es un punto o sea puedes estar de acuerdo o no pero mínimo es un buen punto de debate porque efectivamente en nuestra cultura más conservadora más restrictiva y prohibitiva acuérdense que una sociedad conservadora se le da más a la restricción a la prohibición y por eso ahí se sobre regulan las cosas en lugar de trabajar bueno para no abundar mucho en teoría pero hay muchos autores que hablan de que la conducta de un ser humano se basa en tres tipos de normas la norma legal sí pero también la norma moral y la norma social esos tres tipos de normas son los que rigen nuestra conducta de todo individuo en sociedades como la nuestra en México y sobre todo en Chihuahua trabajamos siempre lo legal y por eso estamos sobre regulados hay leyes de leyes de leyes en lugar de hacer políticas públicas para trabajar nuestro lado moral claro y nuestro lado social en países de mayor desarrollo más avanzados de cultura más evolucionada es tanta la 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 costumbre que tienen de respetar las cosas las cosas moralmente y socialmente o sea por respeto a los demás que el cumplimiento de la ley se les da por automático en añadidura en México es al revés nos tienen que prohibir todo porque si nos dan tantita chance hacemos un cagado de madre así es bueno entonces lo que me acordé o sea me puedes hacer esta reflexión con lo que dice aquí nuestro nuestro amable seguidor que dice sería mejor quitar las restricciones de horario la neta es que en países muy avanzados no hay este tipo de restricciones pero por qué bueno pues porque la gente es un poquito más respetuosa con la cantidad de alcohol que toma si agarra el volante o no lo agarra cuando toma etcétera etcétera aquí en una sociedad como la nuestra y más con un gobierno panista olvídate que eso pase olvídate que quitan las restricciones de horario va a seguir habiendo una restricción de horario pero cabrón pues cúmplela o sea el hecho de que seas muy este duro con las sanciones y las medidas promueve la corrupción precisamente para que haya gente quien pague por brincarse esas medidas que es lo que está pasando totalmente y yo creo que y aparte donado en eso imagínate sería una buena operación una buena justificación pero lo que no tiene ni madre de justificación es como si opera bajo la ley y quien lo está permitiendo bajo la ley que es el mismo el mismo subdirector de gobernación del municipio y suponemos que se están hinchando los billetes de billetes los bolsillos que en programas anteriores lo pusimos en una entrevista con Juan Enrique diciendo que él cumplía la ley que eran obligaciones y en más decía son instrucciones totalmente el presidente municipal ver que todos los establecimientos corran al margen de la ley y entonces es puro pedo sin excepciones sin excepciones y es puro pedo y para muestras pues hay los que lo sepan los chihuenses claro bueno Fernando nos vamos nos vamos y este y no nos dejamos sin despedirnos y contagiarnos de cerratoluche yo creo que fíjate que sería bueno mañana dar una pequeña síntesis de quién es el personaje a quien encabeza cerratoluche ¿no? muy bien ¿te parece? ¿de dónde viene y cómo viene y todo lo que abarca para el gobierno porque es en beneficio o perjudicial de los chihuahuenses por eso es de interés si es cierto lo de la marca ¿cómo conseguiste un trajecito ferragamo? no pues lo mandamos a hacer hasta Italia es que patrocina hace rato ya la marca este traje le queda a Arturo Morales te lo prestó ándale de hecho se lo chingamos un saco de Arturo Morales o el Pony Lara no de Arturo Morales no pobre Pony anda muy jodido desde que lo sacaron desde que está en la banca desde que está en la banca bueno pues después de toda esta amplia información pero sobre todo de tener aquí en esta mesa a la realeza misma a una réplica del príncipe de Sonora yo no sé ustedes pero yo sí yo sí me voy extasiado un saludo Gracias por ver el video.